Vamos a platicar de Vicente Fernández ¿Qué creen sus mujeres? Creo que mi corazón le llegó al suyo A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas Wow, qué padre que te quieran, que te respeten, que te amen Siempre hizo lo que él quiso Parece ser que Ana Bárbara quiso aprovecharse de los últimos momentos de vida de don Vicente Fernández Obviamente ya para este momento todos sabemos que a don Vicente le encantaban las mujeres Y hasta se dice que su querida Cuquita solapaba sus aventuras con múltiples mujeres Ya que se menciona, él las llevaba al rancho donde la propia Cuquita dormía Antes de que tristemente perdiera la vida, don Vicente Fernández siempre estuvo en el ojo del huracán Y es que ahora están señalando a Ana Bárbara de ser la última mujer que estuvo con don Vicente Recientemente Ana Bárbara sacó su nueva canción titulada La Jugada Esta en colaboración con Vicente Fernández El video musical de dicha canción fue grabado en el rancho de don Vicente Fernández Y hay muchas personas y fuentes cercanas que aseguran que Ana Bárbara estuvo íntimamente con don Vicente Porque le abrió de par en par las puertas de su hogar Se dice que tanto la canción como el video fueron grabados a finales del 2019 Pero Ana Bárbara se estuvo grabando el estreno debido a los múltiples escándalos en los cuales estuvo don Vicente Fernández en sus últimos años Él no solamente estuvo enfermo, sino que también había anunciado su retiro de los escenarios Después a don Vicente lo señalaron de mano larga Después de que salieran unas imágenes donde se le podía ver claramente Tocándole el pecho a varias jóvenes Definitivamente no era ni el tiempo ni el lugar para que Ana Bárbara sacara su colaboración con el conocido Charro de México Así que estuvo aguardando este tema hasta que las aguas se calmaran Por si esto no fuera suficiente Tanto Netflix como Televisa estaban sacando bioseries del conocido Charro de Huetintán Por lo que Ana Bárbara no quería que también la mencionaran en estas series Y es que de haber sacado su tema musical en ese momento Ya en la bioserie estábamos oliendo que iban a relacionar sentimentalmente a la cantante con el Charro de México A través de distintos medios de comunicación se ha mencionado que don Vicente Le puso el nombre de Ana Bárbara a una de sus yeguas Algo que solía hacer con múltiples de sus amantes Y es que recordemos que Vicente Fernández tuvo algo que ver con Rebeca de Alba y con Maribel Guardia Y dos de sus yeguas se llaman la Maribel y la Rebeca respectivamente Ya para este momento obviamente no podemos saber la versión de don Vicente Fernández Pero Ana Bárbara seguramente se llevará a la tumba este secreto Pues seguramente ella jamás dirá que efectivamente fue la tercera en discordia Entre el matrimonio de don Vicente y Cuquita Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye